La luz deslada y el tono de tu piel Yo no veía la noche negra Lleno de amor, dulce mujer En la que me enamoré Aunque piensas que estoy de mentir Sé que no pertenezco nada de ti Sé que me gustas, dulce mujer Siempre recuerdo aquella noche Aquellos besos cambié Cuando pusimos sentimental Siempre recuerdo aquella noche Aquellos besos cambié Cuando pusimos sentimental Un trueno lejano, el cielo logrado En caso de que yo no te quedaras a mi lado Ha pasado los días y no he vuelto a verte He ido a buscar en aquel lugar Ha sido malo, me saludo tu ausencia Siempre recuerdo aquella noche Siempre recuerdo aquella noche Aquellos besos cambié Cuando pusimos sentimental Cuando pusimos sentimental Siempre recuerdo aquella noche Siempre recuerdo aquella noche Aquellos besos también Cuando te sigo sentiendo Gracias por ver el video